Bueno, la columna era muy muy grande, las columnas abarcaban varias cuadras en todo el ancho de la 9 de julio. La cabecera estaba a la altura del ex ministerio y en ese momento Pablo de la Torre, el secretario de Desarrollo Social, se compromete a recibir a referentes de las organizaciones. Esto iba a ser en el Ministerio de Capital Humano que está a varias cuadras, justamente también por la misma avenida 9 de julio. Con lo cual era bastante complejo el movimiento que había que hacer en ese momento porque en ese momento había que dar vuelta una columna realmente muy muy importante. Yo calculo que habría unas 7 cuadras que abarcaban las columnas, todo eso se tenía que dar vuelta. Fuimos acomodándonos e intentando avanzar y cuando íbamos avanzando nos encontramos con una emboscada. Pasando la avenida de Mayo íbamos muy tranquilos, las organizaciones inclusive iban realmente coordinándose muy bien para poder ir dejando pasar la cabecera e ir ubicándose y girando hacia el ministerio. Y bueno, comenzó un operativo gigantesco, un operativo de represión conjunta de Policía de la Ciudad, la Federal y Prefectura. En seguida salieron los camiones hidrantes, empezaron a tirar gases lacrimógenos, gas pimienta, balas de goma. Y una persecución a lo largo de cuadras y cuadras de las compañeras y compañeros que estaban ahí. Había gran cantidad de compañeros de la tercera edad, de niños. Y los tipos avanzaron con, sobre todo esos que andan en pares, en moto, que son unos ejemplares particularmente brutales, atacando a la gente que intentaba correrse. Era muy difícil moverse en semejante multitud. Y en ese procedimiento hubo 10 detenidos, dos heridos, algunos internados en hospitales. Dos heridos, cuando digo dos heridos, dos heridos más delicados. Hubo muchos heridos. Y entre los 10 manifestantes detenidos había un periodista. En este momento están compañeros en la alcaidía número 4, que es donde los tienen detenidos y donde les imputan atentado a la autoridad grabado. Fue notable. Realmente yo, a mí me sucedió que nos seguimos percibiendo y las familias intentaban, tratábamos de contener que no corran, que no se lastimen. Y nos íbamos alejando y en cada esquina que llegábamos nos encontrábamos con vehículos, motos, que salían presionando a la gente. Y en un momento yo llego hasta una estación del subterráneo, me meto ahí, y me encuentro ahí abajo un escenario muy especial. Es decir, mucha gente empezó a hacer eso. Y era una multitud ahí abajo, escapando de la persecución y de los gases y las balas de goma. Parecía una especie de refugio antiaéreo contra la agresión de unas tropas de ocupación, ¿no? Son unas tropas de ocupación que están para atacarnos, reprimirnos a trabajadoras, trabajadores, que salimos a defendernos de esta entrega y de esta barbarie que estamos viviendo en este momento, que nos recuerda distintos momentos de la historia bastante triste de nuestro país. Bastante triste.